Bienvenidos a The Latin Box, esta es la noticia de la semana. Exposición Gunderkammer, artistas peruanos en Italia. Inspirados en el término alemán Gunderkammer, empleado para referirse a una colección de objetos a modo de gabinete de maravillas o curiosidades, los artistas peruanos Carlos Atoche, radicado en Italia, Camila Figallo, Joel Mamani y Hugo Salazar Chukimango, expondrán sus obras en Roma. Cada uno de ellos explora los elementos primordiales, fuego, aire, agua y tierra, generando formas y símbolos que transmiten mensajes personales y conectan con sus propios contextos. Camila Figallo aborda temas como los miedos y deseos a través de personajes femeninos en ambientes domésticos y paisajes salvajes. Funcionando símbolos alquímicos y cultura ancestral peruana. Hugo Salazar Chukimango se enfoca en lo onírico, donde figuras humanas y animales emergen del inconsciente con códigos antiguos. Joel Mamani presenta escenarios irreales con figuras homorfas y paisajes fantásticos, influenciado por el surrealismo. Carlos Atoche relabora mitologías andinas en paisajes submarinos, mezclando arte clásico y cultura pre-inca. La exposición se presentará en Estudio Quipu en Roma a partir del 26 de septiembre y estará abierta hasta el 12 de octubre. Síguenos para más noticias.